¿Cómo están banda? Buenos días. Hoy venimos aquí al tianguis de Valle de Chalco, de la colonia... Ahorita les digo. ¿Cómo están las carteras, güey? Pente varos. ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿No trae...? ¿No trae...? ¿Está? No trae... Pero... ¿Qué está la película, por favor? No, sí, la verdad es que está la cara. Está roto. ¿No tiene un huevo? ¿Eso yo? No, no, no. A ver si paga... ¡Vale, chichador! A ver... Ahí estás. Aquí está, güey. ¡Vamos! ¿Y la llavecita esta, güey? Sí. ¿Sí? 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 ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué hay amigos? Este. Este. Bueno. Pues. El día de hoy encontramos este... esta mezcladora para tarja en el Tianguis. la verdad es que nos costó bien barata, 100 pesos. y bueno lo que me gustó de esta mezcladora es que principalmente la marca, ¿no? es de la marca Urrea, es de las mejores marcas que hay en estos accesorios. le falta aquí una pequeña limpiadita nada más, ya le di una pequeña shineada leve, nada más con agua y jabón déjenme prender la luz a ver si se ve un poquito más ya le di una pequeña lavallita con agua y con jabón y ya quedó bien, la verdad es que está completa si ustedes en algún momento de la historia están buscando algo como esto usado o lo encuentran lo primero que hay que ver y hay que observar es que las piezas de acá vengan completas cuáles son las piezas que debe de llevar bueno, es esta que es la tuerca principal del vástago que va a apretar esta que es la rondana que va a hacer el apriete y esta que es la goma aquí tienen una gomita esta gomita si ves que estas piezas están completas pues entonces es buena opción y buena oportunidad comprarla ¿por qué te digo que es necesario que tenga esto? porque si no trae esto te va a ser muy difícil encontrar esta pieza muy difícil probablemente la vendan suelta pero pues ha de ser algo costosa esta ya venía con sus con sus mangueras estas a veces si las puedes conseguir no hay problema pero bueno, esta afortunadamente venía con sus dos mangueras las mangueras traen sus sellos entonces están perfectas esta es una mezcladora con monomando este es el monomando así la abres si la pones en medio el agua se estaría mezclando agua fría y caliente si la pones a la izquierda saldría pura fría y si la pones de este lado saldría pura caliente en un momento dado que tuvieras las dos las dos aguas bueno, esta es de la marca Urrea una forma de verificar que esté funcionando pues es soplándole aquí a las mangueras que es lo que hice yo hace un rato que la fui a comprar sé que no es muy higiénico ¿verdad? porque obviamente son piezas que están ahí entre todo el desmadre de basura que traen pero bueno a final del día ya será tu decisión si quieres probarla o no yo si les meto ahora sí que la boca para probar que estén bien a final del día pues esto únicamente es metal además no estás como chupándole simplemente es soplarle entonces esta pieza hacia abajo está cerrada así no tendría que salir aire por ninguna de las dos mangueras y en efecto están muy bien entonces si tú la giras para un lado y la abres solamente en una manguera tendría que salir el aire pero ahora sí ya saldría el aire por aquí esta no es es esta de hecho ahí ya salió un poquito de agua con la que la lavamos entonces si yo esta la corro para el otro lado entonces ahora tendría que ser la otra manguera efectivamente y si la ponemos en medio y hacia arriba tendría que salir por la otra manguera porque se está compartiendo el agua en efecto aquí se logra escuchar y acá también esa es la forma en la que puedes verificar si está funcionando o si no tiene alguna fuga bueno esta está en perfectas condiciones la verdad y bueno pues no encontramos mucho el día de hoy pero yo creo que con esto ya salió lo del día vamos a ver aquí más o menos eso perdón monomando mezclador para tarja urrea y vamos a imágenes y vamos a tratar de buscar aquí el modelo que tenemos pues no logramos encontrar digamos como que el específico entonces vamos a irnos por la más por el modelo que más se le parece que vendría siendo yo creo que acá había una a ver si buscando esa aparecen otras similares esta bueno es que es como de de un acero como de color negro pero aquí nos podemos podemos verificar más o menos en qué precio anda una de esta marca está en 2600 pesos vamos a ver vámonos a shopping de acero inoxidable de acero inoxidable monomando para tarja de acero inoxidable marca urrea vamos a ver pues no encontramos el modelo igualito pero ya con esto nos podemos dar una idea o sea están arriba de 1500 pesos entre 2000 y 3000 pesos andan este tipo de de productos vamos a ver acá vamos a ver todas las imágenes a ver si no sale aquí no sale no sale no sale Gracias. Monomandos urrea. Y es que no trae una clave de número o algo así, como para ver el modelo, no sé qué modelo será este. Bueno, pero aquí podemos ver más o menos cuánto andan nuevos, andan en $3,000 pesos. Este igual es de acero inoxidable, es muy similar, nada más que este. Este es como de un tipo de acero inoxidable como biselado, como un poquito opaco, biselado. Y este es un tipo de acero inoxidable como más brilloso. Este trae el monomando aquí pegadito a la llave. Y este trae todavía un pequeño cuerpo aquí que separa. No sé, se me hace como más cómodo este más amplio, más chingón. De entrada. No sé, se me hace como más. A ver, vamos aquí. Se supone que aquí estamos como en la página oficial. Si le ponemos acá. Monomando para tarja. A ver qué nos aparece. Nada. Aquí no me va a dar. Aquí no me va a dar. Aquí no me va a dar. Son como este estilo, pero son para lavabo. Para lavabo. Aquí debe de aparecer en algún momento. Para lavabo. Alto. Bueno, un momento alto para lavabo. Es parecido a este. Vámonos. Vámonos a ver este de aquí. Vámonos. Pues es algo similar a esto. Pero siento que este es. Bueno, aquí dice que es para lavabo. Y este que tengo yo es para tarja. Quiero pensar. Y bueno, pues aquí vemos el precio. Que estaba en 5 mil pesos. De hecho, sí está muy caro en lo que es la tienda oficial. Entonces, vámonos con esta imagen. Vamos a tomar una captura. Bueno, ahorita vemos. Pero bueno, en fin. Este, ya para no hacerlos perder más su tiempo. Me costó 100 pesos. Entonces, yo creo que fácil. Podemos venderla en unos mil pesos. Porque se encuentra en muy buen estado. Entonces, esta se va en mil. Y pues por allá compramos un biche deshueso. No sé, de repente me arrepiento. Siento que lo agarré un poco. Pues pude haber agarrado más baratos. Pero bueno, ya está hecho. Compré en 180 pesos estas dos piezas. He ahí la importancia de buscar un buen artículo. Lo que puedas vender si quieres sacarle ganancia. Por ejemplo, aquí. Con esta pieza voy a obtener una ganancia del 900%. Y aquí a esto. Pues estos son fierros. Estos son fierros. No les puedo sacar más que el 50%, 100%. De algún modo, no lo sé. Ahorita el metal está barato. Entonces, este. Creo que el kilo de pesa anda como en 30, 40 pesos. Aquí son aproximadamente como unos. 5, de 5 a 6 kilos. 5 a 6. Aquí son otros 3, 4. Son 6 y 4. Son 9. 9 por 3, 12. Este. ¿Cómo sería? 9 por 3, 12. 120. No. ¿Cómo sería? Si el kilo anda como en 40 pesos y son casi 10 kilos. Son como 400 pesos aquí. Entonces, me costó 180. No lo voy a poder vender más que en unos 350 pesos estas piezas. Aparte, porque este viene incompleto, ¿no? Pues esto no. Pero bueno, para alguien que está formando su gimnasio, pues en un momento dado, pues le puede servir, ¿no? Porque te sirve la barra para meterle otro tipo de pesas, otro tipo de discos. Y pues estos disquitos te sirven para completar alguna otra. Entonces, pues bueno. Este. Pues nada. Fue lo que me llamó la atención. El día de hoy. Y pues con esto nos quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. No se les olvide suscribirse. Y cuídense mucho. Coman bien. Y no se metan substancias nocivas para la salud.